¡Claro que sí, mi querida nena! Emocionados a más no poder, porque ahora sí llegó el momento de la verdad y de dar a conocer quién es la persona que se suma a Noticias de la Mañana. Así es, y para empezar yo quiero decir que tiene una alegría y una energía contagiante. Carismática, guapa, madre de familia. Ella se suma a eso que tanto le apasiona, que tanto ama, después de cuánto tiempo regresa. Esta es la pista, amigos televidentes, para que descubran de quién se trata. Dos años y medio alejada de la pantalla y vuelve a su casa, RTS. Porque aquí ella empezó esta maravillosa carrera del mundo de la televisión. Es momento de recibir en Noticias de la Mañana a... ¡Gabrera Banziño Pino! ¡Gabrera Banziño Pino! ¡Gabrera Banziño Pino! ¡Gabrera Banziño Pino! ¡Bello! ¡Gracias! Este hombre que no se... ¡Baila viega! ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso! Bueno, ay Dios mío, qué alegría, qué emoción, de verdad que... Es un día de muchas emociones para mí. Quiero agradecerle a RTS por esta nueva oportunidad laboral. A Dios por permitirme nuevamente poder disfrutar de lo que más amo, que es la conexión con mi público. A mi familia que me está mirando, mijitos. Ya sé que me andaban lanzando de la casa para que me vayan. Ya, por favor, mami, vaya para allá. Gracias, mis amores, por siempre comprenderme. A mi esposo que me apoya al 100%. Y bueno, a mis amas de casa, a las que han crecido conmigo durante todos estos años. Esto es una alegría muy grande. Volvernos a ver, volvernos a conectar. Volver a saber que juntas hemos pasado tantas cosas maravillosas. Momentos difíciles, momentos duros, momentos que a veces ni siquiera los esperamos. Pero, ¿sabes qué? Dios te da oportunidades, nuevas oportunidades, nuevos caminos. Dios te abre estas oportunidades de la hora, de la aquí y de que el pasado pasó. Y ahora estoy aquí con ustedes reencontrándome. Mamita, las amo con todo mi corazón. ¡Me encanta este equipo, chicos! ¡Bienvenida! 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 La verdad es que a mí también me encanta este equipo. Estoy feliz de que vengas a sumar, Gaby. Hemos hecho un lindo trabajo todas las mañanas con contenido de valor, que de dama de casa, como bien tú lo dices. También pasa por momentos difíciles, pasa por momentos malos, pasa por nuevas oportunidades. Y así es este programa. Este programa busca enseñarles la realidad que se vive. Y obviamente, dándoles nuestro mejor consejo, nuestra mejor sonrisa. Y bienvenida. Gracias. Estos cuatro se convirtieron en cinco. Y bueno, por Rosalía... ¡Bienvenida! 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 ¡Bienvenida con usted! ¡Bienvenida! Bueno, y vamos... ¿Qué tenemos? ¿Qué nos tiene? Nosotros la vamos a entrevistar a nuestra querida compañera Gabriela. Pero antes, queremos informarles una nota introductoria acerca de la trayectoria de esta increíble mujer que ya tiene 32 años en el mundo de la televisión y vuelve luego de dos años y medio. Aquí la nota. ¡Bravo! 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 A millares surgieron, no te puedo decir, mira, tengo la boca seca de los nervios. Hasta el hambre se me fue. Bendito sea Dios. Auténtica, sin poses, así es Gabriela Paz Niño, quien regresa a su casa televisiva después de 32 años. Y es que sus inicios los tuvo en RTS cuando era telesistema y ella tenía 15 años de edad en el recordado programa infantil Nube Luz. ¡Bienvenida! ¡Cantando canciones bellas! ¡Incruzaremos planeta! Nos enseñaban clases de dicción, de vocalización, expresión corporal, ballet, danza, para poder pasar el casting, para poder ser nubecinas. Fue una muy buena escuela, muy buena escuela. Éramos seis niñas jugando a ser conductoras y ahí yo me di cuenta que eso era lo mío, o sea, que a mí me gustaba la televisión. Y así arrancó su carrera, siendo una mujer que desde el primer momento tuvo la aceptación del público, gracias a su carisma. Yo siempre evoco y recuerdo las palabras de mi madre que me decía, pase lo que pase, o cuantos años pasen en tu vida, hay algo que nunca debes de cambiar, que es tu esencia. Estuvo en programas infantiles, programas concursos, farándula, realities, novelas y revista familiar. Su faceta como conductora y animadora se fue consolidando cada vez más. He madurado, obviamente, y ahora en este momento de mi vida yo me siento consolidada en la familia. Que eso para mí es la base principal y mi núcleo, como que mi espina dorsal. Por ellos, hace dos años y medio decidió alejarse de la televisión y ahora regresa como una decisión tomada en familia. Y vuelve al mismo lugar donde empezó, lo que le llena de mucha emoción. Hasta el contrato lo firmé aquí, y eso sí, me tomé la foto para Instagram, que en algún momento la voy a subir para que todo el mundo lo vea. Y fue emocionante firmar ese contrato. La primera vez que yo firmé contrato con RTS Telesistema, lo firmó mi mami, porque nosotros éramos menores de edad. Ella siempre nos acompañaba en todo momento, en ese momento. Siempre nos acompañaba, siempre, siempre. Y nos decía, acuérdense, que el cuerpo es efímero y que se va con el tiempo. Y que va a perdurar en la televisión, tiene que ser tu corazón. Y lo que tú dejes en la huella de cada persona que te está mirando. Y ella me dijo, tú firmarás tu propio contrato en algún momento de tu vida volviendo a este canal. O sea, yo digo, ¿qué crees? ¿Cómo las palabras de una madre tienen poder? Ay, imagínate, una niña de 15 años, que iba a pensar que después de tantos años, casi 30, vuelva a firmar un contrato. Entonces, cuando yo firmé ese contrato, me emocioné mucho. Regresa más recargada que nunca al programa Noticias de la Mañana. Y yo no te puedo negar que me encanta volver a la casa que me abrió las puertas. Y que confío en mí cuando yo era apenas una niña. Y ahora vuelvo, como te digo, siendo una mujer mucho más madura, completa. Gabriela solo tiene palabras de agradecimiento por esta nueva oportunidad para volver a estar con su público. ¿Qué tanto extraña? La de la promoción soy yo, aunque no parezca. Esa curvilínea de vestido rojo, esa soy yo. Y sabes que me da risa, que la gente piensa de verdad que soy chismosa. Yo digo que a mí me encanta saber. Pero hay cosas que cuando me dicen no cuentes, yo no cuento. Si tú no me lo dices, te fregaste. Ahí sí yo hablo. Pero bueno, el asunto es que lo mantuve totalmente en silencio. Cuatro meses así como que no decía nadie. Pero ya, aquí estoy, en RTS, Noticias de la Mañana. Ella viene a sumar a esta gran familia. A las amas de casa bellas y hermosas, preciosas, maravillosas. He venido más regia que nunca. He venido arrolladora. He venido con una adrenalina que sobrepasa creo que yo todo entendimiento. Agradecida con Dios y feliz de conectarme con ustedes. Las he extrañado y me alegra volver a entrar a sus hogares. Informó Rosalena Pascones. Y aquí tenemos a nuestra querida Gabriela Pazmiño que regresa a la televisión ecuatoriana luego de dos años y medio de estar ausente. Te bailo, te bailo. ¿Y cómo te sientes en este día? Me imagino que quizás lo tomas como que fuera el primer día que vas a salir realmente en la televisión. Sí, de verdad me siento totalmente agradecida. Me siento con mucha adrenalina, obviamente. Creo que el volver a la televisión es un conectarme con la ama de casa. Que como lo dije al principio, que hemos crecido juntas. Pues no, hemos dado a luz, nos hemos casado, hemos tenido problemas con nuestros esposos. Hemos llorado, nos hemos levantado. Hemos tenido la oportunidad de que Dios nos dé nuevas oportunidades. Y ahí hemos estado, hemos estado siempre conectadas. Y el estar aquí en RTS, no te puedo negar que como veíamos en la entrevista, evocan muchas emociones en mí. Ya, este primer contrato que firmé cuando yo apenas era una niña, con mucha ilusión. Ahora en el pasillo veía a John Monar. Lo abracé con tanta nostalgia porque John Monar es como, ¿cómo decirlo? Como un padre. O sea, sí, es parte de este canal. Yo lo veía y yo lo abracé. Yo dije, wow, no puedo creer que... Y los dos nos reíamos porque ya los dos tenemos lentes. Utilizamos lentes. Entonces, nada, volver acá, la confianza que me han dado, el equipo que yo he visto porque durante casi cinco meses he tenido callado esto. Bastante tiempo. He trabajado con ustedes al mismo tiempo, chicos, quiero decirles. ¿Has estado viendo? Porque los he visto todas las mañanas, los veo en redes, veo el contenido, estoy... Ya los tengo analizados a toditos. Has hecho un estudio ahí. Bueno, mi querida Gabriela. Y yo te quiero preguntar un poco de tus inicios porque hay que recordar eso que tú empezaste aquí cuando tenías 15 años de edad y eras una niña jugando a ser presentadora. Sí. Y tú ni siquiera te imaginabas que esto iba a pasar por tu vida porque empezaste primero como bailarina, como cíndela y todavía no eras nubecina. No, ¿sabes qué? Son esas cosas fortuitas que la televisión te da la oportunidad de abrirte un nuevo campo. Y a nosotros, a las nubecinas o cíndelas de esa época, nos dijeron, vamos, Eduardo Olmes a la cabeza, quien ya no está con nosotros, creo que uno de los mejores directores que he tenido, y quien me enseñó a manejar el apuntador a silencio, solamente con una sola mirada. Entonces, él nos decía, vamos, al ruedo, vamos, señoritas, que ustedes pueden. Fuimos seis niñas jugando a ser animadoras, pero, ¿sabes? Me di cuenta que eso era lo mío. No, desde ahí no paraste, su trayectoria fue de largo porque tú has hecho novelas, has estado en programas reality. Creo que no. También, yo me enteré, yo tampoco lo sabía, que también estuviste un tiempo en el reporterismo, muy poco tiempo, pero también te ayudó eso. En RTS también. Cuando se cierra Nube Luz, porque realmente peleábamos demasiado y nos cerraron el programa, ya después de dos años y medio, tuve la oportunidad de hablar con el presidente de esa época, que era el doctor Carlos Muñoz, y le dije, doctor, necesito trabajar, y me dijo, no tengo trabajo, pero tengo una pasantía para ti que te va a ayudar. Yo me iba caminando desde los Ceibos a la Casa de la Cultura, donde quedaba Canal 4, Telesistema. De verdad, iba caminando porque no tenía carro en ese momento, y yo decía que siempre iba a valer la pena. Me dieron la oportunidad, ahora me encontré con una de las amigas que en ese momento estaba ahí, y me ayudó mucho, pero no era mi rama, o sea, realmente, voy a ser sincera, no era mi rama, no es lo mío, pero, sin embargo, ayudó. Por supuesto, para el desenvolvimiento. Totalmente, siempre. Bueno, y el hecho de que tú te alejaste de la pantalla hace dos años y medio, fue precisamente por tus hijos, por tus cuatro criaturas que tú has dicho, pues, que ellos son tu todo, y para dedicarles más tiempo a ellos. Entonces, ahora, ¿por qué regresas a la televisión ecuatoriana? A ver, primero salí de la televisión por una necesidad personal. Mi mamá murió, y cuando ella muere, yo me doy cuenta que yo ya miraba mucho el reloj. Mucho el reloj para irme del trabajo donde yo estaba, y sentía que yo necesitaba estar en mi casa, con mis hijos. El tiempo, mamitas, ustedes en casa, y se los digo de todo corazón, el tiempo no se recupera, no se recupera. El tiempo es esa cosa que es tan valiosa, que el hoy es en este momento, pero cuando tomé esta decisión de volver, porque tú me preguntas por qué vuelves, también fue una necesidad. Sabes que Dios conoce los andelos de nuestro corazón, y aunque no lo digamos en público, ni a nuestros familiares, Dios conoce lo que hay aquí adentro. Tú querías regresar. Y Dios sabía que había algo de mí que estaba un poco incompleto. Entonces yo le doy gracias a este canal por darme ese brillo y esa luz que sentía que me hacía falta. ¿Algo que no te esperabas, quizás? No me esperaba. ¿Tú ya no pensabas regresar? O sea, les voy a ser sincera. No me esperaba que me llamaran. No me esperaba. O sea, es más, cuando me llamaron, yo dije, ¿está seguro que es conmigo? O sea, sí. Y me dicen sí. Y fue una decisión, como les dije, tomada en familia. Me reuní con ellos en la sala de mi casa. La única que sí dijo que no fue Charly. Porque ella está más pequeña. Es más, ayer, les cuento, mami, y para que por si acaso te esté pasando a ti. Nuestros hijos son aquellas voces del cielo que nos hablan al alma. Y en la noche yo la veía triste. Y yo le digo, ¿por qué estás triste? Y me dice, porque no te voy a tener en casa. Pero es ahí el momento de reflexión con nuestros hijos. Y de explicarles el por qué tomamos decisiones que van a ser en beneficio de la familia y beneficio personal. Hablé con ella y le expliqué que ya ella se iba al colegio y la mami se iba a quedar ahí aburrida en casa. Era preferible venir a divertir a la gente, que Dios ha dado el talento para eso. Y los talentos no se esconden, se comparten. Y lo entendió, me abrazó y me dijo, que Dios te bendiga, mami. Qué bien, felicitaciones mi querida Gabriela. Y bueno, vamos a escuchar a tus niños que gustan... Ay, no puedo creer esto, no, yo creo que... Que nos logramos entrevistar. Vamos a escuchar qué dijeron. Primero, ¿quién está? Dalia. Dalia, vamos a escuchar lo que dice a su mamita. Dalia. Que es la niña mayor. Ah, no, Charlotte, Charlotte. La menor. Charlotte es la menor. Ok, vamos. Uy, no, mi bebé. Bueno, nos sentimos muy felices por mi mami. Porque sentimos que esta es una nueva oportunidad para ella, para todos. En realidad, esta oportunidad que el lado de RTS nos incluye a todos. Estamos felices porque es su... Porque a ella le encanta la televisión. Ella lo disfruta tanto. Le encanta. Es como que ella se siente en casa cuando está animando. Entonces, lo que a ella le da feliz, para nosotros también siempre va a ser feliz. Entonces, así que cuando le dieron la noticia, todos la felicitamos. Estamos orgullosos de ella, orgullosos todos de ella. Nos sentimos felices y compartimos la felicidad con ella, lo que ella siente. Así que, mami, te amamos, te apoyamos en tus decisiones. Le damos gracias a RTS por darte esta oportunidad. Que es para toda la familia. Y tú te mereces ese puesto porque eres la mejor. Núñez es como yo, no deja hablar. En Núñez Dalia, sé que no les gusta la exposición pública. Estoy consciente de que a veces las redes sociales pueden ser muy crueles, sin limitarse. Pero nosotros nos hemos brindado con amor y preparado para cualquier tipo de crítica, sabiendo la verdadera esencia que es su casa, que es su hogar. Quiero agradecerles porque sé que les cuesta esto. Sin embargo, lo valoro totalmente y las llevo aquí en mi corazón. Y al verlas así, tan hermosas, tan jovencitas, digo, están hechas con amor. Definitivamente. Muy bien, mi querida Gabriela. Ahora vamos a escuchar a la más pequeñita. Ahora sí. Oye, ella sí dijo que no. Sí dijo que no quería. Vamos a ver qué nos dice tu conchito. Dale. No quiero. No, porque la voy a extrañar en la casa. El apoyo, pero que no quiero que vuelva la televisión. No quiero que vuelva la televisión. Quédate conmigo. A mi mami le hace feliz volver a la televisión y eso a mí me gusta. ¿Cómo cambió de un momento a otro? Cortas palabras, pero contundentes. Ella es la que no quería que regreses, pero después va a ser la más fascinada, seguramente. Saben que seguramente que sí. Yo tengo un lema muy grande que me lo enseñó mi mamá, es que se educa con el ejemplo y lo mantenemos en casa junto con Dalo. Cuando nuestros hijos nos vean esforzarnos y trabajar por lo que queremos, siempre va a valer la pena. Y que las oportunidades que Dios te da no se dejan pasar. Así que, mi chiquita de mi corazón, te amo. Aquí voy corriendo a chacharte. Mi querida Gabriela, ¿por qué noticias de la mañana? ¿Por qué escogiste este espacio? Y mi hijo Dalito, yo tengo culo, ¿por qué no quieres hablar? No todos querían hablar. Él se habló, también se dice, yo me puse, puse, puse. Bueno, no importa. Le va a dar un ataque. Pero también tenemos videos de los fanáticos, pero sí te quisiera preguntar, ¿por qué escogiste noticias de la mañana una revista familiar? Porque tú has hecho de todo y has evolucionado también y ahora llegas en una etapa más madura, inclusive. Mira, yo creo que he hecho de todo, efectivamente. He hecho diferentes tipos de programas en el cual creo que he tenido la oportunidad de trabajar con gente muy profesional que me ha aportado mucho y he aportado mucho también. Pero uno nunca termina de aprender. Y venir al equipo de RTS y Noticias de la Mañana me permite a mí, creo que consolidarme, ¿sabes? Me encanta el programa, cuando lo estuve analizando, hoy día escuchaba a la nena y creo que coincidimos muchísimo, que es un programa que tiene contenido de valor y que hay cosas que son innegociables, que no se negocian. Me encanta saber que puedo de alguna u otra manera, bajo mi experiencia, poder conectarme con la dama de casa y poder aportar. Porque juntas vamos a aprender con los especialistas, con los diferentes temas. Hay situaciones que no podemos dejar a un lado y volvernos empáticos con la gente, sabiendo que la noticia que recibimos en las mañanas contigo es lo que nos vuelve a nosotros más humanos con el ser humano. Y esas cosas son las que no se permiten o no se pueden permitir en la televisión ecuatoriana borrar, ¿me explico? Entonces yo creo que vengo a sumar con mi alegría, vengo a poner mi espontaneidad a un equipo que ya está consolidado, a una nueva familia que ya está en Granada. Sin embargo, también considero que hoy día me han recibido todos los chicos muy bien y quiero agradecérselos. Yo creo que yo estaba más nerviosa que ellos, se lo puedo asegurar. Y entonces entiendo que en una familia cuando uno va llegando, uno va acoplándose y respetando. Y soy muy respetuosa a eso. Eso te iba a preguntar, porque esas preguntas de cajón no te van a hablar y que no sé qué. ¿Vas a dejar hablar a tus compañeros? Voy a preguntar, chicos, chicos, ¿los voy a dejar hablar, sí o no? ¡Ve ese silencio, Dios mío! Sí, tiene que ser que sí. Ya te tienes la risa con eso. ¿Qué hay que ver? ¿Sabes qué? Yo eso sí se lo tengo que agradecer a Carlos José Matamoros a que le mande un beso porque te estuve leyendo el día de hoy, Carlos José, gracias por tus palabras. Pero él dijo un día, Gabriel es como un huracán y no es porque sea mala, sino porque ella va así. Entonces yo creo, pero yo aprendí mucho, y también tengo que decirlo, a trabajar en equipo, porque antes estaba acostumbrada como a trabajar solamente en pareja. Cuando aprendí a trabajar en equipo, me di cuenta que en realidad cada uno tiene su propio brillo, cada uno tiene su propia espontaneidad, su propia alegría, sus propios aportes y eso hay que respetarlo. Lo que sí les digo a cada uno de ellos es que sigan siendo ustedes, yo me acoplo, ustedes acóplense y vamos a ser felices todos. Muy bien, bueno también tenemos más sorpresas porque el público televidente opinó también acerca de su regreso. Y aquí tenemos enseguida. Dios mío. Hay días arriba, días arriba. Desde acá de La Gran Manzana quiero darle una bienvenida a Gabriela Pazniño, allá en Ecuador. Bienvenida a la televisión ecuatoriana desde acá de La Gran Manzana. Bienvenida a Gabriela. Ok, Gabriel Pazniño, así que calma, calma, que no puedo en el público, síganme lo bueno, vaya. Gracias, bueno, ahí está nuestra comunidad, obviamente a nivel internacional, la que se esfuerza, la que salió por luchar por su familia, la que le costó mucho, sin embargo, han sentado raíces muchos ecuatorianos, pero con la necesidad y con la esperanza de poder volver a su país. Les mando un beso grande y que Dios me los bendiga siempre. Muy bien, mi querida Gabriela, la verdad es que nosotros estamos muy complacidos de tu presencia aquí en Noticias de la Mañana y yo quiero que tú les dejo un mensaje a todas esas amas de casa que prefieren este programa Noticias de la Mañana, tu aporte, cuál va a ser tu aporte aquí en este programa de contenido con valor. Bueno, nuevamente primero gracias, gracias Dios, gracias familia, gracias RTS, gracias Noticias de la Mañana. Hay algo que yo no puedo negar, los momentos difíciles de la vida son los que nos permite construir en fe y en amor para mejores planes de futuro para ti y para tu familia. Tienes que tener la convicción, mamita, de que todo lo que pasa en tu vida es plan de un propósito de Dios para ti. Así yo lo he sentido en esa nueva oportunidad laboral. Quiero agradecerte por conectarte conmigo. Yo simplemente te puedo decir lo que yo voy a dar. Es mi corazón, mi espontaneidad, mi alegría. No te puedo decir mis sabios consejos porque soy una mujer que me equivoco diariamente, pero sí de lo bueno o de lo poco, de lo bueno o de lo poco, dar lo mejor que tengo. Que es simplemente lo que he aprendido a hacer durante estos 32 años. Seguir siendo yo misma. Antes llegué a esta casa televisiva siendo una niña con muchos sueños. Hoy, después de 32 años, regreso siendo una mujer comprometida principalmente con Dios y con mi familia y con mi trabajo. Y saber que todo lo que yo voy a entregar aquí en este canal es lo que nace de mi alma. Los amo con todo mi corazón. Gracias. Un aplauso para nuestra querida Gabriela. Me salió bonito, aplauso. Me salió hermoso. Me he aprendido, ¿no? Y también hemos recibido bastantes mensajes a través del WhatsApp dándote la bienvenida, mi querida Gabriela. Tenemos un mensaje más, nos están indicando en producción. Lo vamos a poner en pantalla y luego seguimos comentando. Dale. Se estabiliza, pero yo me quedo con lo que vino a visitar. Hola, ¿qué tal mi Gaby? Te saluda Ángel Villagómez de Nueva York. Amiga, sabes que te quiero muchísimo y quiero felicitarte por tu regreso a la televisión ecuatoriana. Y qué mejor forma de hacerlo que en RTS por las mañanas. Eres la mejor. Deseo mucho éxito a ti y a todo tu equipo de trabajo desde Nueva York. Ángel Villagómez, bienvenida a la televisión. Gabriela Pameño. ¡Bienito! Te mando un beso grande. Bueno, Ángel Villagómez, uno de los compatriotas que está trabajando a nivel internacional en Telemundo. Y saben qué, ese es un hombre que nosotros tenemos que darnos cuenta de que todo en la vida es posible. Todo en la vida. Así como el día de hoy y ya hace algún tiempo, estamos en los corazones de la televisión ecuatoriana haciendo libros. ¡Gracias! Gracias, noticias de la mañana y RTS. Claro que sí es. Muchísimas gracias, mi querida Gabriela. Te damos la más cordial bienvenida. Quiero decirte, pues, que tú tienes aquí a un gran equipo de profesionales. Los compañeros que tienes son maravillosos. Isaac, María de Rosario, José Luis, son personas valiosas. Así que se van a llevar sumamente bien. Y queremos también decirle a nuestro público televidente, gracias. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares, por estar en sus corazones, por darnos desde mucho tiempo atrás el primer lugar en sintonía. Y estamos seguros que con tu aporte nos va a ir muchísimo mejor. Así que gracias de verdad de todo corazón. sigan en nuestra sintonía porque tenemos más. Pero vamos a ver, espera, espera, está como muy cierre la situación. Pero, ya, ya. Pero, ya, 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 ya. Pero, ya, 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 ya. Usted no baila porque usted es noticia. No, no, ya, 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 ya. No, ya, 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 ya. No baila porque es noticia. Pero nosotros, pero ellos son las que viernes y no saben cómo bailo. Ok. Y yo bailo por acá. A ver, báilarse por acá. Vamos entonces a hacer el paso. Ustedes lo dejan bailando. El problema es que ninguna son los singolas aquí. Todas las agas. Miren a la cámara y dicen. A la cámara. Aparece un poco así de todo, ¿eh? Vamos, María Rosario. Vamos, María Rosario. Ahí va. Vamos, ahí va. Vamos, Yanyi, no te puedes. ¡Eso, eso! ¡Eso, vamos! ¡Vaya Rosario, muy bien! ¡Vaya, Sara! Ahí vamos. ¡Vaya! ¡El pase, el pase! ¡El pase, el pase! ¡El pase! ¡El pase y todo! ¡Párenme la música, párenme la música un ratito! ¡Párenme la música un ratito! ¿Qué pasó, qué pasó? Venga para acá, por favor. Ahora tengo que decirlo públicamente. ¡Ay, Dios mío! Aunque sé que te portas bien, aunque sé que eres un muchacho sano y juicioso, quiero decirte que en representación de mi amiga Úrsula te voy a estar chequeando. ¡No, te voy a decir que te ibas a chequear y te ibas a decir eso. Permítame decirle, pero nosotros tenemos reuniones aquí, ¿no? Bueno, antes o después del programa. Y no sé por qué siento que no se haya bubido. ¡No, no, no! ¡Eso! Yo sé que eres un buen muchacho y mi amiga está feliz y eso me hace feliz a mí también. ¡Ay, si tú eres feliz también nosotros acá somos felices! ¡Y todos somos felices! ¡Y todos somos felices! ¡Ahora sí pongan la música para ver! ¡No bailaste, no bailaste! ¡Vamos, feliz! ¡Con eso! 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 ¡Un momento! ¡Con eso! ¡Lo quiero! ¡Ya en México! ¡Ya en México! ¡Ya en México! ¡Vamos!